No me importa lo que digan, si está bien o si está mal Soy argentina, soy latina, en cualquier puerto puedo aterrizar No me asustan las mudanzas, hoy estoy, mañana no lo sé Con el amor, no quiero tranzas, ya lo encontré y ya es a fe Por eso yo te digo dale, vení, vení, vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Vení, vení, vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Y si ayer cante opereta, hoy te canto un rock and roll Y si me olvido de la letra, y si me importa tu calor Hay historias que en la vida siempre hacen retroceder Siempre hay gente mala onda que no deja de joder Por eso yo te digo dale Vení, vení, vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Vení, 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 vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Cuántas muertes sin sentido Cuántos pájaros de un tiro Cuántos compran sus pasajes En un vuelo sin destino Mira, 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 siempre pa' delante Pero nunca dejes de mirar para atrás Porque sabe venir alguien que te quiere pisotear Por eso yo te digo dale Vení, vení, vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Vení, vení, vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Vení, 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 vení Me gusta bañarme a veces en una isla desierta Escucharlo al pollo y a la naranja Comerme una fruta fresca Abrir mis velas al viento Que el viento marque el camino Desparramarme en el cielo Y emborracharme con vino Vení, vení, vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas Vení, 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 vení baila Que la vida viene corta, nada te vas a llevar Vení, vení, no te vayas